Fuera de control Fuera de control Buenas gente, especialmente las damas Si se diera cuenta que la vida es corta Puede ser que dure menos que esta canción Muy, 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 muy buenas tardes Bienvenidos al día a día de hoy El siguiente temporada Aquí estamos esperándonos para pasar una tarde de lujo Junto a este equipo espectacular y repetible En la televisión nacional, en este horario Y en este canal, la señora Catalina Ferra ¡Halo, piquito Gashi! El doctor Miguel Logeira Romero ¡Ay, sobrevivir! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Hurraaa! Muy bien ¡Hala miel! Para arrancar un lunes Porque aparte pensé que claro, que como estuvo Gracias Miguel Logeira Gracias a ustedes Ay Miguel, menos mal Gracias a los dos por haber venido Pensábamos que Corona le mandábamos Esas cosas Estábamos, estábamos Es lo que tiene No, no, y temblábamos, temblábamos Por si me hiciera gasto en tu lugar Pero te pará, querés que tiene una cosa No valgo ni un millón de dólares Pero aquí hay que estar Pero los ojos los tenés como malena Andás más o menos todavía Sí, 65% dirían los Juegos de Juegos de Juegos ¿Qué lo tiró? ¿Por qué te vas a tomar mate a la Rambla y te recuperas tranquilo? Bien, gracias, muy amable No, 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 broma Yo, humildesmente, hubiera sido la opción Sí, no, no, no Mate, va, en bla No, más vale Estamos muy felices de que estén Bueno, muchas gracias, muy amable Te extrañamos Para todos y todas Todas y todas están contentos Sí Todos, todos Sí, sí Los estudiantes y las estudiantes Todas, todas Las personas y las personas también Todos, todos están contentos Nosotros te digo a duras penas hicimos el programa Somos malos solos A duras penas Penas y... Y penos Y penos Ahí está, gracias, muy amable Hicimos el programa Casi derrapando, derrapando Hicimos el programa como pudimos Fue una... No, no Una angustia Es lo que estoy diciendo Es lo que estoy diciendo La gente, ya a esta altura Son las 6 de la tarde O sea, la gente ya está puteando Hace una hora No, no, puteando Porque, bueno Porque no estamos Ah, relajando, ¿no? Claro Porque no estamos Porque esta semana Tenemos el mundial de atletismo Londres 2017 No, es que nosotros pasamos No, de ninguna manera Pero transmitimos Entonces, es una buena ¿Vieron la carrera? No ¿Cuál de ella? Sí ¿Vos la viste? Sí, la vi Preciosa, linda No ganó No, preciosa, no ganó Los que saben decían Salió mal, salió mal Y yo decía Para mí salió bárbaro Pero como no sé nada Pero dicen que salió lento Igual te digo que es grande Ese grole Grande, grande, grande Las patas le llegaban Más o menos al cuerpo Del otro cristiano Que ganó Sí, sí Pero por milésimas La gente dice No, perdió bien, perdió bien Para mí perdió por esto Sí, ganó por centésimas Dos centésimas Ahí, ahí Cabeza, cabeza, cabeza Si hubiera sido Yo ganaba ¿Vos ganabas? Con esta madrisa Pero sabes cómo bien Vos ganabas Tengo ventaja Está bueno eso Qué barba Si no, por el caso Emiliano Nasa Pierde por una valdosa Claro, qué angustia Qué feo Eso es lo que tiene el deporte A veces se tiran Un salto largo La verdad que eso se puede lograr Yo he perdido Porque Zamora llega a los 20 El mejor sudamericano Ayer en la maratón No, el uruguayo El mejor sudamericano a los 20 No va a llegar nunca Creo que tenemos El cumpleo de educación física Por acá, me parece Sí El chino y vos 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 Opa, la lapas Esos ocho minutos Del que ganó la maratón ayer No se van a descontar nunca Pero Emiliano logra un noveno puesto Con ocho metros once Que hace diez campeonatos atrás Eso en un segundo o tercer Claro, exacto Es decir, también Entiendo, entiendo ¿Están bien? ¿Sabes? No, no Yo he perdido Yo he perdido por un montón de cosas Nunca perdí por una valdosa Pero he perdido por... Pero... Sí Oh, se había perdido Soy un experto Señores, señores Buenas tardes Hoy tenemos un montón de cosas Para ustedes Por más que vamos a estar Solamente una hora Acompañándolos Por ejemplo, Catista ¿Qué vamos a tener? El ejemplo mío Es de un cogote Es triple Es de un cogote Que no pasa por la zapuera Aplaudan Desde ahora hasta que termina Chino, gol, pato, Miguel, del cel Y nadie, grieva ¡Bravo! 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 Impresionante ¿Qué tal, Mario Bravo? ¡Bravo! Gracias Yo veía que pasaba Por todos los programas Y digo Somos como del asilo Pero no Se dio y están acá Porque agregaron funciones Aparte No, y porque Somos los últimos Porque el plato fuerte Los últimos De esta nota No se van a olvidar nunca más No, te puedo asegurar Que no, santitos Bueno, si no podemos creer No, no estaba en lugar Pero ¿Qué más vamos a tener? Bueno, de Berlín y Múnich A Israel Es verdad Joaquín y Bruno Sí La gente de Rin Ragen Rin Ragen Con un programa especial Recorriendo Israel Muy bien Y con ellos vamos a estar en directo Rin Ragen recorriendo Espectacular No es grande Pero aparte de eso También tenemos lunes Lanzamos los Pelajuegos Bien, ya sé el personaje Está muy bueno Sí, está muy bueno No, yo también sé Sí Ah, yo le pregunté al Pela ¿Es personaje o personaje? ¿Es personaje o personaje? No, es personaje Personaja no Personaja fue la semana pasada La semana pasada fue personaje Señores, señores Además de todo eso Tenemos la gloria De tener nuestro programa Al Dios de Cucharón El señor Marito Padrón Muy, muy, muy Buenas tardes ¿Cómo están ustedes? Bien Me alegro Gracias a Rolo Porque sigo curándome el brazo Que vengo muy, muy bien Así que Al señor Moreira Masaquista Que Siempre me acomoda El bracito Así que Acá estoy Que hoy me cambió Las cintas ¿Viste? Me puso Fucsia Para que se vean un poquito Divina te queda Sí, sí, sí ¿Y qué les voy a hacer En el día de hoy? Omelette Hoy voy a cansar, Gali ¿Osted? Sí, porque hay que mirar La cantidad de huevos Que hay para romper Porque le vamos a poner Tomate, albahaca, huevo Lo que a mí me gusta Romper huevo Obviamente Distintos quesos Y eso es lo mitocanadiense ¿Hay que probarlo? No, ya está de buena calidad Parece que es ¿Querés probarlo? Bueno, dale, vamos a probar Toda la semana Uno No, está, uno, uno No, yo tengo que probar Toda la semana Vamos a hacer comidas rápidas Porque estamos una hora Nada más, señora Exactamente Mágica Está bárbaro Me quedo acá Probando Vamos al living Vamos al living Bueno, qué bueno, Padre Yo, yo lo único Bueno Me dejó a preparar Después te voy a acompañar Nadie dijo Cuando entró en esto Dijo Yo soy omeletero viejo ¿En serio vas a hablar Viejo omeletero? Chicos Que puede sonar mal ¿No? Porque es un viejo omeletero Sí, bueno Pero no Viejo omeletero Miguel Viejo omeletero queda raro Yo dejo que hablen Bienvenido Pero yo soy porque a la chipi Le preparo todos los días Huevo revuelto Huevo revuelto Sí, la proteína La proteína Los tiene la chipi Sí Muy bien ¿Y qué le ponés? Huevo Lo hago de clara Lo hago de clara Y lo hago con tomate Y muzarella también Por eso la chipi está tan entera Se cuida Claro, lo hago de clara No le pongo la yema No, para cuidarse Por eso tiene celomazo la chipi Se cuida Entre otras cosas ¿Cómo baila? Bonísima Chicos, ¿qué diferencia hay del plató de Susana a nuestro estudio? ¿Hay grandes diferencias? Ninguna 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 Todo es fantástico Me encanta Todo es parte del trabajo Y todo es Son como los escenarios ¿Viste? Los escenarios también Si hay público Ya está El escenario no importa Brilla Muy bueno Un aplauso Igual son tiempos en los que ustedes Y arrancamos por ahí Han incorporado tecnología De última generación para el espectáculo Él es ¿Vos sos el que impulsa eso? Yo soy el responsable Sí Lo que venimos trabajando últimamente Es que la parte de atrás nuestra Digamos Tenga una estética Acomodada A los tiempos que corren Sí Y ahora estamos trabajando con mapping Que es lo que va a ver la gente acá en Uruguay Este es un sistema de proyección Donde también nos permite interactuar con la pantalla Con sincronismo Entrar y salir de la pantalla Pero tiene una definición muy 3D Impresionante Lo cual llama mucho la atención Y está bueno que se pueda llevar adelante Es muy costosa pero En el Uruguay es en el espectáculo tal cual Obvio Absolutamente El mismo que terminamos en el ópera el sábado Bien Va a estar acá el miércoles Y toda la semana esta Más la semana que viene Va a ser un espectáculo maravilloso Cuadrafonía Todo lo que está en Holandia Va a estar Me imagino que va a estar fantástico Por supuesto No pero ya Viste la gente está desesperada Se agregaban funciones Van a seguir agregando funciones Hasta fin de año Ustedes van a ir ¿no? Sí señor ¿Estás extrañando la política o extrañabas esto cuando estabas en política? No, no A ver Esto es Te roban los chistes los políticos en Argentina también Sí, sí Es complicada la política en Argentina Bueno acá también Más allá de que Me parece que me fue bastante bien En lo que intenté Por lo menos ayudar al cambio Así que Hola ¿qué tal? Hablá de la comicidad que es lo que tenemos que vender en la película Aparte Rebolea la ceja Está así cuando hablás de la política Con respecto a extrañar No, esto se extraña mucho más por supuesto Nosotros nos divertimos Se divierte la gente y nos divertimos nosotros Y forma parte de los 34 años que llevamos de carrera Entonces no Es incomparable Y los aplausos siempre se extrañan ¿no? Qué lindo te salió extrañan Extrañan La dijiste con X Yo nunca Nosotros en Santa Fe decimos extrañas Extrañas Como pizza Extrañan Nada de pizza Pero no por el ego Pero si no por un mimo al alma Porque realmente solo los artistas saben lo que significa Que una persona se levante con los ojos llorosos Te aplauda de parado así O sea realmente ¿Lo extrañaron ustedes? Yo creo que disfrutamos más de que la gente se ría No de lo que nos De los que las devuelven en el momento Sí Por supuesto que es un feedback extraordinario Pero que la gente grite Que te esperen a la salida Que te agradezcan Que lloren de risa O gente que está mal de salud Y que te esperen para agradecerte O algunos que te dicen Mi psicólogo me mandó a verlo ¿Qué sé yo? Cosa que vos por ahí no te la esperás Que son cosas importantes y buenas para nosotros Son mimos realmente Pero nosotros creo Como le digo siempre a los chicos Tenemos que pagar la entrada Nosotros nos reímos mucho arriba del escenario Se divierte Todos los días nos engañamos Este tarado Todos los días Empieza a ser ya Como digo Empieza a pelotudear lindo Viste arriba del escenario Y realmente Tenés que ir acomodándote A los momentos que van corriendo Pero realmente yo creo que Me desgasto más con todo lo que me río Que con lo que tengo que hacer en el escenario Qué divertido Les habrá pasado de escuchar algunos de Le Lutier Lamentablemente algunos ya fallecidos Que un día me contaban en una nota Si ensayamos tanto Que ya cuando vamos a estrenar Decimos esto era reír a alguien ¿A ustedes les pasa eso? Nosotros no Nosotros Ensayamos menos Nosotros ensayamos un poquito menos Lo nuestro funciona de otra manera A ver Nos preparamos mucho Pero después es sin red Jugamos Claro Porque si no Si no tenemos la adrenalina Si no es matemática Y si el corazón se seca Tenemos otra concepción del humor No hay ni mejor ni peor Ofrecen otro tipo de espectáculo No hay ni mejor ni peor Solamente es Esta cosa más gitana Más de De tripa De ir A ver qué es lo que pasa Y creo que el público también es otro Eso es lo bueno Cada público puede elegir El humor que le gusta Igual nosotros siempre dejamos Creo que hay un 30% Que se deja del espectáculo Que es la reacción del público Donde vos además Empezás a acotar cosas A la vez de que va reaccionando El público Obvio Creo que con el tiempo Me parece que también Le pasa a Le Lutier Ya hay pocas dudas De que pueda llegar A no funcionar algo Digamos Son códigos Son formas Salvo que te vayas A otro lado Que nunca Ahondaste Entonces la gente Te queda Nosotros por ejemplo Nosotros agarramos Trenamos el show Y a la semana Ya es otro show Claro Obviamente Nosotros laburamos para la gente No laburamos para nosotros Entonces Dicemos Papa Después hacemos cirugía mayor Y nos metemos En el traste Plata y producción Porque así como te digo Que bajamos Cinco personajes Bajamos Grabaciones De ediciones Un montón de cosas Si no anda No anda Si no anda Por ahí no anda En relación a otros números Que crecen más rápidamente Que otros Claro Entonces tenemos que estar Muy atentos Si la demanda es fundamental Ustedes tienen un pico alto De imitaciones Y cantantes ¿Lo mantienen tal cual eso Miguel? ¿Lo mantenés? Si a mí me toca hacer En este show A Bruno Mar Shakira se mantiene ¿A Bruno Mar? Con los que lo acompañan A Bruno Mar Dios santo Hago Marc Anthony Gente de zona Marc Anthony Está grabado Y yo canto Como el pelado De gente de zona Con el bozarrón Que tengo que hacer ahí Perfecto ¿Qué dice más o menos? Y se formó la gozadera ¡Eso mismo! Que la roja una bichuela ¡Eso rico me va! Va pasando Bueno me toca hacer Los Palmeras Un homenaje que hacemos Al grupo Santa Vecino De Cumbia por excelencia Está Maluma Talía Shakira Carlos Vive El Carlos Vive real Que se queja de la imitación Que estamos haciendo En el escenario Hay de todo Hay de todo Para todo Y creo que también La gente valora El esfuerzo físico Que hacemos Seguimos matándonos Arriba del escenario Corriendo Saltando ¿Se sienten los años chicos? Se sienten Totalmente La otra vez Fue productor de Susana Jiménez Que nos conoce Hace 250 mil años Que nos acompañó En el 94 al mundial Cuando estábamos Con Diego Maradona Y que se yo Y volvió a vernos Que nos conoce mucho Y me dijo Me da tanta ternura Verlos grandes Que divino Y que hacen lo mismo Que hacían Cuando eran más jóvenes Que la verdad Porque nos matamos Como si el cuerpo No nos doliera Y ya las piernas No son las mismas Que tenía Hace muchos años Y la voz también No, pero igual hay un efecto Cuando se suben a las tablas Que como que desaparece todo ¿No? No, no Es una anestesia Es una anestesia Vos largaste Y el público ya reaccionó Apenas ingresamos Y bueno Se olvida de todo Y tenés que dar Y transpirás La gente se va llena De celulitis No voy ¿Cómo te explico Que no voy? ¿Cuándo fue que estrenaron Por primera vez En Capital En Buenos Aires? ¿Esto? No, el espectáculo Ustedes No, no ahora ¿Ustedes? En Buenos Aires En el 88 En el 88 En Buenos Aires No, en donde tiene 41 Andola Membribe 17 17 años tenías A mamá no le mientas No, claro Por eso Por eso le pregunté la fecha Porque para mí Ha sido en el 86 Pero entonces fue en el 88 No, no, no En el 88 Qué raro que ninguno De los tres te haya visto Como para ofrecerte casamiento Qué exagerado Qué jugador Miguel Qué jugador Y seguís casada, ¿no? No, estoy casada ahora En aquel entonces No era casada Hubiese sido un asesinato Y vos no tenías El pelo blanco Como lo tenés ahora Te mató En esa época ya había color Te mató Pero viste que lo sigo intentando Me encanta Que no se pierda nunca No, jamás Como decía Mario Benedetti No a la redención del punta Estos están entregados Recién veníamos a la combi Recién veníamos a la combi ¿Qué van a hacer esta vez? No, no, no No, no No, no ¿Qué hacemos esta noche? Le digo Vamos a salir de joda Le digo No, vamos a ir a ver El planeta de los cines No, vamos a ir a ver Son unas caretas Son unas caretas Imagínalo vos Ahora te voy a contar la verdad La verdad Es al revés A ver, a ver La señora Y a este lo queremos colocar Porque se está Univorciado Y lo queremos colocar Antes que venga la Pascua Y se pudre el pescado Ay Dios mío Qué poca fe que le tenés Viste Lo estamos pinchando Lo estamos pinchando Lo estamos pinchando Lo queremos colocar Y qué sé yo Entonces Íbamos a salir Y vamos a salir a algún lado Y dijo Vamos a ir al planeta Los cines Vamos a ir al planeta Los cines No me acompaña A ver el planeta Los cines Así que vamos a ir ahí Pero yo La vida nuestra Cambió mucho Uno sabe lo que era Nosotros apagábamos La luz en Montevideo Hace 30 años Y ahora soplamos la velica Y ahora soplamos la velica Y bueno El sábado leí en Twitter Un personaje muy conocido Acá de Uruguay Que decía Todo el mundo Aprontando la salida Y yo estoy esperando Que caliente el calientacama Bueno Sí, sí Pasa el tiempo Pareciera que bueno Así que si quieren ir al cine Con ellos dos Ah, un encanto La verdad que un encanto Ustedes tienen también Una pizca de realidad Todo el tiempo De actualidad Digo De actualidad Todo el tiempo ¿En qué sentido? Con nosotros En los hechos Que están pasando No, los hechos Sí, sí Pero bueno Pero no nos metemos en política No No se meten Es que nunca lo hicimos Ni lo vamos a hacer ahora Lo nuestro es reír sin pensar Pero si sucede algo Por supuesto Si hay algo Que llama la atención O algún chiste Que podemos meter Y que dé su resultado positivo Está Eso es fundamental Sí, pero Nosotros no nos jodemos mucho Entre nosotros Y un poco con lo que pase Que se yo Pero La verdad que Hemos ocupado Ese nichito Que es el reír sin pensar Que lo decimos Que no es pretencioso Viste que sí No, pero reír Y te hace pensar Y a ver qué quiso decir el autor Nosotros te hacemos reír Punto Que te me dé la risa Eso Que sea fisiológico Y después Si querés más inteligencia Ando a otro lado Acá no hay Está bien Pero me encanta La gente está cansada La gente está cansada de pensar La gente está cansada de pensar Entonces esto Cómo no va a ser efectivo Y hoy con toda la información Que hay Con los celulares Con todos los quilombos Que tiene la gente Ir a reírse A olvidarse un poco De todo Está bueno ¿Han tenido alguna ofensa Por parte de algún...? Están mirando con atención Las fotos que eligieron No, no, no Hay algunas de hace años No, no Algunas de hace muchas Pero la que estamos ahí Que yo estoy... Era... Ahí está... Pero no hace 100 años Mirá lo que... No, no, no Los flacos Mirá el chino Tenía pelo y las cejas Ahí tenía Ahí se me iba a caer Sí Están iguales No, íntimos Agarró un camión A todos Bueno, pero el tiempo Pasa para todos No para... Esta es la última foto Que hicimos hace un par de meses Está buenísima Impresionante Mirá ahí, boludo Mirá la ceja recién teñida ahí Ahí están recién teñidas ¿Se han ofendido con ustedes Alguna celebrity argentina Con alguna cosa que han dicho Son de tener cuidado Porque hay gente que... No, vos da de intuidad personal Vos si tenés que hablar Hablás No, yo... Yo no... No, pero los tres No, no Aparte la bancamos La bancamos porque aparte No somos irrespetuosos Viste, siempre Viste que somos tipos que... Somos de los de antes ¿Me entendés? Sí, que no te reís de la burla Recién pasó un cortejo fúnebre Nosotros nos presionábamos Digo, somos de los de antes Entonces Perdimos permiso para abrir la heladera ¿Me entendés? Entonces Cuando vos estás criado así Es medio difícil que desbarranquee Total Nosotros no desbarrancamos Ni abajo del escenario Ni arriba del escenario Entonces Lo que sí somos Eh... Ordinarios Bueno, claro Sí, chabacán Pero nadie ese no Y si se llegaran a enojar Y si se llegaran a enojar por algo Que ahí también También aguantamos los trampos Obvio Obvio ¿Qué esperan del... Ah, perdón No, no Estamos en esta semana del mundial de atletismo Los dos son profesores de educación física Miguel es director... Es árbitro internacional de atletismo Fui internacional de atletismo Fui en un momento Me especialicé en atletismo Porque me encanta el atletismo Y sobre todo lanzamiento Yo enseñaba después en la escuela Borracho No En ese me especialicé Y sobre todo recién alcancé a ver Cuando entramos al canal Un poquito de martillo Para mí el lanzamiento de martillo Es extraordinario Miguel no le gustaba laburar Y... Lanzamiento de martillo no, pero... Para mí la coordinación que tiene el lanzamiento Es impresionante Y lo que tiran las pibas Justo estaban lanzando las chicas ¿Y se hace eso en Argentina? Porque acá se hace poco y nada eso Se hace en Argentina También en Argentina no se destaca Cuando va a la Olimpiada Para tener más de 40 millones de habitantes Porque acá se destaca en básquet, fútbol, tenis Hockey En los deportes grupales Un atletismo muy poco Salvo el pibe Charabilio en Garrocha Sí Que creo que compite en este torneo Que están televisando Después no hay mucho Mucho Porque el atletismo es... Es amateur Y por ahí muchos pibes Todavía no le han metido los profes en la cabeza De que el atletismo puede ser una manera De trascender en la vida Y muchos no lo han entendido así Sí, ves que este Emiliano Laza Este nuestro que salió ayer noveno En Salto Alto El sábado Y es impresionante Está en San Pablo hace meses Porque acá no tiene forma de entrar Bueno, pero es impresionante A ver que sale en noveno Número 20 Entre los 100 mejores del mundo Le gana a los chinos Yo que sé Uno cree que porque sale quinto Sexto es malo Y cuando analizá a nivel mundial Y su marca es extraordinaria Entonces hay que saber ver las marcas Y el esfuerzo que hace un atleta Es así ¿Qué excesos han tenido en su vida Que quedaron hacia atrás? Daddy Yo como una gallina A los 12 años Quedó muertita ahí Este... No Eh... Ahí viene el dicho, ¿no? A ver, la verdad A ver Seco el culo de la gallina Seco el culo de la gallina Era por lo que había hecho Daddy No, exceso no No, a ver Definime exceso Bueno, todo lo que reiterás Ocaso termina siendo mal Mucha mina Mucho alcohol Mucha droga Mucha comida No, no Mucha mentira Mucha... A ver Perfecto no somos No, sería algo que nos caracterizó Creo Ningún exceso Haberla vivido Pero sanamente Somos san Somos tres tipos Muy san Por ejemplo Fiestas con varias no No Fiesta con varias no 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 porque no lo terminan de organizar bien Porque siempre salieron re mal Siempre tiene que haber una demanda Claro Yo uso siempre la palabra normal Y te la refutan Y qué es normal Viste los pibes de hoy Y qué está bien Y qué está mal Ay, se entiende Se entiende Me podías haber dicho Mirá, pasé una etapa Que estaba mal Estaba entroscado en algo Después a fe Podía pasar Nosotros hemos sido Como decía mi viejo Atorrante Esa hasta ahí llega la palabra No, de salir De divertirnos Pero todo muy tranquilo Muy sano No Bueno, es que ya cuando dicen Que los perfiles también Menos daddy Pero estudiaron muchos años una carrera Todo eso te va definiendo Y hemos trabajado también A ver, qué estructura hueca que tenés Para la definición sociológica No, pero la gente que vive El proceso de una universidad Ya tiene un formato determinado Suele, suele daddy Perdón No, yo fui a la mitad de carrera de abogacía Y no terminé Y bueno La carrera humanística Por ejemplo Y por qué no terminaste daddy Nadie dio Nadie De los centros de estudiantes Ideológicamente hablando Nadie dio ningún cuadro Como dieron La carrera humanística Como la mía Y nada que ver con la profesión De educación física Mirá que rara que está Mirá Puede ser Puede ser Puede ser No, creo que Creo que sería algo Que nos ayudó Fue haber trabajado A ver Yo fui bancario Trabajé en Agua y Energía Eléctrica Estudiamos profesorados Ejercimos la docencia Era empleo público O sea Sabemos cuál es la realidad De un tipo común Que labura Y un sueldo Creo que Eso te hace también A no desbarrancar Sí, sí Hay artistas que por ahí Creen que Ah, mirá Ahora gano bien Y tiran todo por la ventana Se le termina la carrera O les pasa mucho A los jugadores de fútbol Muchos creen que Se ganaron el pro Y después termina su carrera Por una lesión Y terminan Totalmente Y después también Lo que pasa con Los muchachos que nacieron En lugares Como nacimos nosotros Y qué sé yo Por ahí no quieren Testigo del pasado ¿Viste? No quieren Si no Menos mal que no Que ya pasó O estoy tratando De olvidarme de eso Y nosotros Tenemos como un grato Recuerdo De los momentos ¿Qué tipo de estructuras familiares han tenido? Daddy, tu familia ¿Cómo era tu familia? Paterna, materna Todo laburante Todo Villa María Selva Laburante y con patada en el orto Con todo respeto Rápida Ante cualquier desvío Que ellos pensaban Obvio Obvio Claro Psicólogo no había Y la relación De los ejemplos Mi viejo En pleo de Banco Nación Y cinto ¿Cómo cinto? Cinto Le reportaba mal Sacaba el cinto Y te corría por todo el país Ahora lo mandaban en cana Mi viejo En pleo de agua y energía eléctrica Papá era comisario Así que papá era culatazo Culatazo con la once veinticinco Era culatazo demasiado Qué horrible No, ni lo diga Por Dios Pero bueno Pero era lo que había Era lo que había Digo que era lo que había Claro, sí Sí, de verdad Se vienen con nuevas funciones Pero A ver Nosotros para nuestros padres Fuimos unos marcianos Y me imagino Mi vieja me vio por primera vez Actuar con un chino En una peña Atrás de un árbol Porque era al aire libre Porque yo no me animaba A contarle a mi vieja Que yo actuaba ¿Y estabas travestido? ¿Estabas de mujer? Sí, nos disfrazamos Yo me ponía la peluca De Mercedes Sosa Con un poncho Que era un manchil Y al chico no le gustaba Que dijéramos malas palabras Mi viejo odiaba La mala palabra Y mi viejo me odiaba Cuando yo me disfrazaba Y quedó la frase De tu viejo Atorrante Atorrante Ah, por eso que era atorrante Entonces calcula Que eran laburantes Y nos veían disfrazados Y decían Estos pibes Pobrecitos Bueno Después La cosa fue cambiando Y alcanzaron a ver El éxito Totalmente Y hoy creo que Bueno, ya Mis viejos fallecieron Pero llegaron Mi viejo no tanto Vio el primer lleno Del teatro municipal Y nada más Pero mi vieja ya vio Buenos Aires Y la televisión Y todo Y se seguía sorprendiendo Como la mamá de él Sí, sí, sí Hablando de lleno Opa Llenaron ocho veces Este espectáculo Y vuelven ahora Porque ustedes lo deben Hablar con los productores Vamos a Uruguay Che, ¿y qué hacemos? Cuatro funciones Hacemos dos funciones ¿Se lo están creyendo O ustedes mismos no lo creyeron? Porque metieron ocho Ahora lleno, ¿no? No, mirá Nosotros Ahora vamos a hacer Ocho funciones, ¿no? Sí Y venimos Para el Teatro Verano No sé si le podía decir o no Pero bueno, ya lo dije Bueno Ay, ¿nos diste una primicia? Sí, primicia Qué genial Ya llevamos los medios Pero nosotros no pensábamos en eso Digo No, pero más allá de pensar Si lo imaginaban Que el mercado uruguayo Los iba a recibir así Sí, siempre Siempre nos fue bien Acá nosotros tenemos El récord En el Teatro Plaza De menor cantidad de días Con mayor cantidad de gente Tenemos en tres días Metidas 12.000 personas En el viejo Teatro Plaza Que era una cosa rara Sí, el cine más grande Que iba quedando Ahora es una iglesia Creo Claro El escenario raro Quedaba todo allá abajo Era monstruoso Y acá siempre nos fue muy bien Muy bien Muy bien Y ahora nos va a ir bárbaro Estamos hablando de 9 de agosto 20.30 10 de agosto 20 horas 11 de agosto 20.30 El 12.20.30 El 13.00 a las 18.00 El 17.00 a las 20.30 Y el 18.00 20.30 El 19 de agosto No tengo la hora Pero hay que consultarlo En esta época Lo que nos cambia es el horario Nunca actuamos tan Bueno, salvo cuando fuimos a Venezuela Que se actuaba esa hora Pero a 6 de la tarde Nunca actuamos Nunca habían actuado Temprano, temprano ¿Actuamos a las 6 de la tarde? Yo a las 6 no voy Con los bizcochos Con los bizcochos y el mate arrancamos A las 6 tengo el ferne acá El ferne Para cuenta pendiente Miguel en tu vida Haber hablado inglés bien Y haber sido un mejor lector ¿Lector de qué? Lector de libros Ah, más sabido para la lectura Pero soy muy buen observador O sea, lo que no me da una cosa La aprovecho por otro lado Y haber hablado inglés A los tres creo que una deuda Que podía habernos abierto Una puerta en otros países Y que no supimos ver Bueno, ahí revelamos Bueno, no se puede hacer todo en esta vida Eligieron otra cosa Tendríamos que haber nacido en Washington En Washington No, pero creo que Podríamos haber hecho una Un entre Hablando bien inglés Haber probado Haber intentado otras cosas Sí, no lo dudo Que he tenido más O tengo más de lo que realmente No sé si me lo merezco Pero de todas las cosas Que le puede pasar a un ser humano Superó altamente Y tengo muchos fracasos también Y lo cual también Eso me hace valorar el éxito Y como todo Y como todo Él dice Nosotros siempre nos tiramos entre líneas Porque es una parte del show Es una parte del show Porque la tota Cuando le hace un reportaje Al chino Sensación Volpato Se refiere al chino Él dice eso Que lo van a ver Próximamente Bueno, a partir del 9 Pero se ríe porque es real El chino es un fracasado 9 al 13 de agosto Inlandia Muchas gracias Gracias a ustedes Bueno, ahora le damos Al omelé todos, ¿no? Todos Al omelé de abierto Marito ¿Es lo que le falta para cumplir Que dijo que hizo todo O le falta hacer el omelé Acá contigo, ¿no? No, lo que sería esa cocina Con Mario y estos tres No quiero ni pensar No levantan No levantan Allá vamos, Mar A las 12 de la noche Tendría que ser la cocina Nos vamos a una pausa Tenemos que ir volando Es por allá Pausa, ya venimos Un día más día a día Juntos Panamá, trae la Zandunga Ecuador, Pili, Rubina Y Uruguay con Paraguay De mano con Costa Rica Bolivia viene llegando Brasil ya está en camino El mundo se está sumando A la fiesta de los latinos Y trato con la gozadera Miami me lo confirmó Y en el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Esto es Continuar a la fiesta de las giras Y un niño deil